Vámonos, vámonos, vámonos yendo Vámonos, vámonos, vámonos yendo Que a la mañana nos rendirá el sueño Que a la mañana nos rendirá el sueño Ay, del buen vino que alegra el cerebro Ay, del buen vino que alegra el cerebro Yo de Valdehorras le traigo un botello Yo de Valdehorras le traigo un botello Vámonos, vámonos, vámonos yendo Vámonos, vámonos, vámonos yendo Que a la mañana nos rendirá el sueño Que a la mañana nos rendirá el sueño Buenos cangrejos que trae el pisuerga Buenos cangrejos que trae el pisuerga También los lleva buenos el vernesga También los lleva buenos el vernesga Vámonos, vámonos, vámonos yendo Vámonos, vámonos, vámonos yendo Que a la mañana nos rendirá el sueño Que a la mañana nos rendirá el sueño Una rocina guapa como un sueño Una rocina guapa como un sueño Para que el niño remedia a los buenos Para que el niño remedia a los buenos Vámonos, vámonos, vámonos yendo Vámonos, vámonos, vámonos yendo Que a la mañana nos rendirá el sueño Que a la mañana nos rendirá el sueño